Quisiera dar atrás a la vida Borrar todo recuerdo de ti Porque lo que viví fue mentira No quiero que me abras más heridas Por favor vete de aquí Ya no me hacen falta tus besos No soy preso de tu amor Ya me he quitado la venda Ahórrate tu perdón Ya no me hacen falta tus besos No soy preso de tu amor Y aunque llorando tú vengas Ya no soy el perdedor Y mis heridas ahora solito me las curo yo Debí escuchar lo que decían en mi alrededor Que tú eras mala, mala Y que conmigo tú vengas Y estoy tranquilo Porque en esta vida todo se paga Solita vas a acabar Porque nadie se aguanta Y estoy tranquilo Porque en esta vida todo se paga Ya no te debo explicaciones Hago lo que a mí me da las ganas Porque la que perdió Fuiste tú, no fui yo La que perdió Fuiste tú Ya no me hacen falta tus besos No soy preso de tu amor Ya me he quitado la venda Ahórrate tu perdón Ya no me hacen falta tus besos Ya no me hacen falta tus besos No soy preso de tu amor Aunque llorando tú vengas Ya no soy el perdedor Pobre diablo Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por mí Y yo ya me la estoy gozando Yo ya te avisé Que iba a volver Rogándome Que ya no quiero que me quieras Que me falta el aire Que lo que tú me hiciste No se la hace a nadie No Ay no quiero una explicación De cómo se fue tu amor Que ya no quiero que me quieras Que me falta el aire Que lo que tú me hiciste No se la hace a nadie No Esto nunca ha sido amor Ya no me hacen falta tus besos No soy preso de tu amor Y aunque llorando tú vengas Ya no soy el perdedor Ya no me hacen falta tus besos No soy preso de tu amor Ya me he quitado la venda Ahórrate tu perdón Ya no me hacen falta tus besos No soy preso de tu amor Y aunque llorando tú vengas Ya no soy el perdedor Tu silueta a mí me está llevando A ser culpable de este contrabando Que no me queda más remedio que llevarte A aquel lugar donde tú me esperabas Ese que dice que antes he echado de menos Que no me queda más remedio que llevarte Como me gusta todo lo azar Como me gusta como vuelas a flores Y que hasta tú andares de hita No hace que me enamoren de Como me gusta mirar primavera Besarte un labio de esa boca negra Me ilumina con tu belleza A mí me llama calor Que te derrite el hielo A ti te llama la llama Ay que prendía mi fuego Y se llevó la silueta Donde quedaba su cuerpo Envuelto en una careta De la que ya no recuerdo Ya se ha perdido lo inevitable Ya se ha marchado lo que antes era Lo que pintábamos corazones Y nuestra foto en la nevera Ya se ha perdido lo inevitable Ya se ha marchado lo que antes era Lo que pintábamos corazones Y nuestra foto en la nevera Como me gusta todo lo azar Como me gusta como vuelas a flores Y que hasta tú andares de hita No hace que me enamoren de Como me gusta mirar primavera Besarte un labio de esa boca negra Me ilumina con tu belleza Tu silueta a mí me está llevando A ser culpable de este contrabando Que no me queda más remedio que llevarte A aquel lugar donde tú me esperabas Ese que dice que antes echa de menos Que no me queda más remedio que llevarte Y yo no tengo culpa de quererte No estás en condición de reclamarme Si viste tú la que pusiste al lado mí En este corazón que estaba naufragado Y yo no tengo culpa de quererte No estás en condición de reclamarme Si viste tú la que pusiste al lado mí En este corazón que estaba naufragado Como me gusta todo la Sahara Como me gusta como vuelas a flores Que en tus andares bellitas no quieren que yo me enamore Como me gusta mirar en primavera Como me gusta mirar en primavera Besar tus labios de sabor canela Que me ilumina con tanta belleza Por los calles joder Como me gusta todo la Sahara Como me gusta como vuelas a flores Que en tus andares bellitas no quieren que yo me enamore Como me gusta mirar en primavera Besar tus labios de sabor canela Que en tus andares bellitas no quieren que yo me enamore Que en tus andares bellitas no quieren que yo me enamore Una mentira y una verdad Una verdad y una mentira Todo lo puedes arreglar Por lo bonito que me miras Una verdad y una mentira Otra mentira y otra verdad Cuando lo dices de tu boca No hay nada que me guste más Así que miente Que no me importa Y así me tiene Están dando cuentas pendientes Así que miente Que no me importa Y así me tiene Están dando cuentas pendientes Yo no te dejo la garte No me da la gana Quédate un ratito más Hasta mañana Enciende la habitación Ven calentando mi cama Yo sé que me odia Pero en el fondo me ama Yo no te dejo la garte No me da la gana Quédate un ratito más Hasta mañana Enciende la habitación Ven calentando mi cama Yo sé que me odia Pero en el fondo me ama 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 Te lo tengo que decir Y me hagan más Que lo repita Está convertido para mí En lo más grande de mi vida Tú créeme uno si quiere Pero es cierto lo que digo No hay nada que se le compare Al rato que pasó contigo Así que vete Así que vete Serás dichosa Serás dichosa No te lo pienses No traeremos tus cosas Cuando despiertes Ramo de rosa Cuando te acuerdes Te haré el amor De mi forma Yo no te dejo la garte No me da la gana Quédate un ratito más Hasta mañana Enciende la habitación Ven calentando mi cama Yo sé que me odia Pero en el fondo me ama Yo no te dejo la garte No me da la gana Quédate un ratito más Hasta mañana Enciende la habitación Ven calentando mi cama Yo sé que me odia Pero en el fondo me ama 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 Me enseña su cosita Yo quiero a mi morena Que re bonita La llevo a ver España Y me dice que bonita Más linda eres tú Morena guapita En el fondo me ama En el fondo me ama Me enseña su cosita Yo quiero a mi morena Que re bonita La llevo a ver España Y me dice que bonita Más linda eres tú Yo no te dejo la garte No me da la garte Quédate un ratito más Hasta mañana Enciende la habitación Ven calentando mi cama Yo sé que me odia Pero en el fondo me ama Yo no te dejo la garte No me da la gana Quédate un ratito más Hasta mañana Enciende la habitación Ven calentando mi cama Yo sé que me odia Pero en el fondo me ama Dicen que lo nuestro es de locura Pero para mí no hay una Que se pueda comparar He entregado mi alma al diablo Y siento que tus manos Y mi cuerpo nunca van a nada Naufragar Porque si vuelves conmigo Nunca vas a olvidarme Si juegas con fuego Al final vas a quemarte Tú eres lo primero Ya no quiero perderte Siempre has sido mía Aunque tú no lo recuerdes Si vuelves conmigo Nunca vas a olvidarme Si juegas con fuego Al final vas a quemarte Tú eres lo primero Y ya no quiero perderte Siempre has sido mía Aunque tú no lo recuerdes Porque tú nunca olvidarás mi beso Porque tú nunca olvidarás mi cuerpo Porque yo nunca olvidaré esa tarde Y ya no quiero perderte Y ya no quiero perderte Ya no seré ese loco que te ama Ya no me pierdo más en tu mirada Tú ya no puedes rescatar mi corazón Mírame Y dime por qué, qué más toque siento Me vuelvo loco por dentro Quédate, yo quiero ser tu vida y darte un beso Para poder parar el tiempo Porque si vuelves conmigo nunca vas a olvidarme Si juegas con fuego al final vas a quemarte Tú eres lo primero y ya no quiero perderte Siempre has sido mía aunque tú no lo recuerdes Si vuelves conmigo nunca vas a olvidarme Si juegas con fuego al final vas a quemarte Tú eres lo primero y ya no quiero perderte Siempre has sido mía aunque tú no lo recuerdes Dicen que lo nuestro es de locura Pero para mí no hay una que se pueda comparar He entregado mi alma al diablo y siento Que tus manos y mi cuerpo nunca van a naufragar Mírame y dime por qué, qué más toque siento Me vuelvo loco por dentro Quédate, yo quiero ser tu vida y darte un beso Para poder parar el tiempo Porque si vuelves conmigo nunca vas a quemarte Si juegas con fuego al final vas a quemarte Tú eres lo primero y ya no quiero perderte Siempre has sido mía aunque tú no lo recuerdes Si vuelves conmigo nunca vas a olvidarme Si juegas con fuego al final vas a quemarte Tú eres lo primero y ya no quiero perderte Siempre has sido mía aunque tú no lo recuerdes Me ha parecido verte en el sitio de siempre Recordando la mentira donde reinaba la alegría Te estás equivocando No supe nada en años y apareces en mi vida No sabes cuánto duele Volver a ser el niño que a este amor le duele En el interespacio cuando te conviene Mantengo la esperanza de saber que tú me quieres Me diste el primer beso y aún no sabes cuánto duele De qué manera te enseño a desnudarme Dejarme sin el alma ¿Qué más vas a quitarme si ya no me queda nada? Tendré que recordarte las promesas que me daban Tendría que enseñarte que a un amor no seré dañado Yo ya te enseño a desnudarme Dejarme sin el alma Dime qué más vas a quitarme No sabes cuánto duele Volver a ser el niño que a este amor le duele En el interespacio cuando te conviene Mantengo la esperanza de saber que tú me quieres Me diste el primer beso y aún no sabes cuánto duele ¿Por qué te cuesta tanto? Tampoco soy un santo pero nunca te di razones Para empezar de nuevo ¿Por qué te cuesta tanto? Tampoco soy un santo pero nunca te di razones Me quedaré en esta misma habitación Donde pintamos de color Aquella luz que me ilumina Ahí estaré Justo en el mismo lugar En el que puedas besar En el que te pueda encontrar Sabes cuánto duele Volver a ser el niño que a este amor le duele En el interespacio cuando te conviene Mantengo la esperanza de saber que tú me quieres Me diste el primer beso y aún no sabes cuánto duele Me quedaré Me quedaré En esta misma habitación Donde pintamos de color Aquella luz que me ilumina Ahí estaré Justo en el mismo lugar En el que puedas besar En el que te pueda encontrar Sabes cuánto duele La pared de mi habitación no quiere ni verme Porque no supe cuidarte nunca lo suficiente No me daba cuenta cuánto te necesitaba Porque el miedo a enamorarme ganó la batalla Y ahora tengo puertas pa' decirte Que no tengo miedo a que me duela Si supieras lo que te he pensado Noche y día como una condena Pero espera No te vayas Solo escucha Un momento por favor Ya no te voy a mentir Niña me ha robado el alma Yo solo quiero tenerte Cada noche aquí en mi cama Y que sea para siempre Que no se apague la llama La que ilumina tu mirada Ya no te voy a mentir Niña me ha robado el alma Yo solo quiero tenerte Cada noche aquí en mi cama Y que sea para siempre Que no se apague la llama La que ilumina tu mirada Ya no te voy a robar ningún beso Pa' solo un rato ya no quiero eso Ya no me iré corriendo de tu casa Que todo el mundo vea lo que nos pasa Corre y dile a tu mejor amiga Que mis besitos son tu medicina Que yo me quedo aquí pa'l resto de tu vida Que no me olvido de tus ojos Que se clavaron en mi mente Que no me olvido de tu boca Que me arrastro por la corriente De tu cadera Que me llevan Que me pierden En el fuego de tu amor Ya no te voy a mentir Niña me ha robado el alma Yo solo quiero tenerte Cada noche aquí en mi cama Y que sea para siempre Que no se apague la llama La que ilumina tu mirada Ya no te voy a mentir Niña me ha robado el alma Yo solo quiero tenerte Cada noche aquí en mi cama Y que sea para siempre Que no se apague la llama La que ilumina tu mirada Tú me has demostrado Demasiadas veces Que no te merezco Que tú te mereces Alguien que te cuide siempre Pero ya he cambiado No habrá nadie Que de ti me aleje Y ahora tengo fuerza Pa' decirte Que no tengo miedo A que me duela Si supieras lo que te he pensado Noche y día Como una condena Pero espera No te vayas Solo escucha Un momento por favor Ya no te voy a mentir Niña me ha robado el alma Yo solo quiero tenerte Cada noche aquí en mi cama Y que sea para siempre Que no se apague la llama La que ilumina tu mirada Ya no te voy a mentir Niña me ha robado el alma Yo solo quiero tenerte Cada noche aquí en mi cama Y que sea para siempre Que no se apague la llama La que ilumina tu mirada El olor de tu ropa O el carmín de tus labios La melodía de tu voz Cuando dices te amo El olor de tu ropa O el carmín de tus labios La melodía de tu voz Cuando me dices te amo Todos esos secretos Que tú y yo nos contamos Hacen que sigas enamorado Tú me enseñaste a vivir Tú me enseñaste a vivir Me diste tu corazón Me diste tu corazón Cuando se juntan tu boca y la mía El mundo muere de amor Tú me enseñaste a vivir Tú me enseñaste a vivir Me diste tu corazón Me diste tu corazón Cuando se juntan tu boca y la mía El mundo muere de amor Como tú no hay dos iguales Me enamoré de tu pelo y tus andares Como me gusta contarte los lunares Mientras me dices te quiero a media voz Como tú no hay dos iguales Como tú no hay dos iguales Me enamoré de tu pelo y tus andares Como me gusta contarte los lunares Mientras me dices te quiero a media voz Me quedo contigo No quiero otros labios Yo quiero que sepa que te quiero y te amo En las noches de frío Darte miles de abrazos Voy a cuidar de ti Me quedo contigo No quiero otros labios Yo quiero que sepa que te quiero y te amo En las noches de frío Darte miles de abrazos Voy a cuidar de ti Amor Qué guapa y bonita te ves Tus labios me saben tan bien Y no sé Cómo te encontré Cómo tú no hay dos iguales Me enamoré de tu pelo y tus andares Cómo me gusta contarte los lunares Mientras me dices te quiero a media voz Cómo tú no hay dos iguales Me enamoré de tu pelo y tus andares Cómo me gusta contarte los lunares Mientras me dices te quiero a media voz Ojalá y que este amor Que tú y yo tenemos No se acabe Que no sea pasajero Si me falta no puedo seguir Si no ir tú te quiero Báilemos Báilemos bachata Y bésame Tienes algo que me mata Y tal vez Son tus besos que son tan sinceros Y me saben querer Tú me enseñaste a vivir Tú me enseñaste a vivir Me enseñaste a vivir Me diste tu corazón Me diste tu corazón Cuando se juntan tu boca y la mía El mundo muere de amor Como tú no hay dos iguales Me enamoré de tu pelo y tus andares Cómo me gusta contarte los lunares Mientras me dices te quiero a media voz Como tú no hay dos iguales Me enamoré de tu pelo y tus andares Cómo me gusta contarte los lunares Mientras me dices te quiero a media voz Lena Fernández Conde calle Imaginando de nuevo Poder recorrer tu cuerpo Y en mi mente no sorbillarte Vuelve Te doy mi mano y me cogiste todo el brazo No quiero que mi vida haya más fracaso Puedes irte por tu lado Desde hoy rompemos el lazo No quiero estar más a tu lado Quiero que sea mi pasado Necesito mi libertad Yo solo quiero volar Yo te prometo bebé que no te voy a gobiar No quiero que otra nena ocupe mi lugar Te juro por mi raza que yo había cambiado No quiero perderte nunca más No quiero que tu palabra Tienes milagros Y me he hecho la culpa de todo Y de todos tus tiempados Ven y me cogiste todo el brazo No quiero que mi vida haya más fracaso Solo puedes irte por tu lado, desde hoy rompemos el lazo No quiero estar más a tu lado, quiero que sea mi pasado Yo necesito mi libertad, yo solo lo quiero Escucha lo que te digo, no te voy a fallar Te suplico bebé que me respondas ya Te tiro de los pelos, estoy algo nerviosa De que te veo en línea nerviosa Yo no creo en tus palabras, yo no creo que haya algún milagro Porque me echas la culpa de todo, y de todos tus enfados Te doy mi mano y me cogiste todo el brazo No quiero que mi vida haya más fracaso Puedes irte por tu lado, desde hoy rompemos el lazo No quiero estar más a tu lado, quiero que sea mi pasado Yo necesito mi libertad, yo solo lo quiero No quiero perderte de mi dinero, me duele el pecho de pensión Que otra niña vaya a hablarte y así te pueda conquistar No quiero perderte de mi dinero, me duele el pecho de pensión Que otra niña vaya a hablarte y así te pueda conquistar Te di mi mano y me cogiste todo el brazo No quiero que mi vida haya más fracaso Puedes irte por tu lado, desde hoy rompemos el lazo No quiero estar más a tu lado, quiero que sea mi pasado Necesito mi libertad, yo solo lo quiero Tú eres todo para mí, una vida entera te voy a esperar Lo malo, déjalo atrás y empecemos de cero con caricia Te doy mi mano y me cogiste todo el brazo No quiero que mi vida haya más fracaso Puedes irte por tu lado, desde hoy rompemos el lazo No quiero estar más a tu lado, quiero que sea mi pasado Necesito mi libertad, yo solo quiero volar Y no perderte de calle De calle De la Fernanda Un segundo sin ti es una eternidad Las dos de la mañana y en mi sueño estar Te quiero ver Y yo por ti Daría mi vida si algún día tú te vas Eres el aire que yo quiero respirar Eres el agua que siempre me calma mi ser Porque te quiero Por ti daría yo la vuelta al mundo entero Hasta encontrarte que nuestro amor sea eterno Eres el regalo más bonito que la vida me dio Porque te quiero Por ti daría yo la vuelta al mundo entero Y hasta encontrarte que nuestro amor sea eterno Eres el regalo más bonito que la vida me dio Déjame decirte Déjame decirte Que tú eres lo que siempre le pedí al cielo Y antes de conocerte ya te amaba Le doy gracias a la vida y en mis sueños yo te imaginaba Cuando te miro esa carita guapa yo me la quiero comer Si me pides la luna te juro la bajaré Y por tu bella yo caminaré Eres una vez un cuento perfecto Donde tú y yo vivíamos en un sueño No me despiertes que no acabe la magia Somos dos cuerpos, una sola alma Porque te quiero Por ti daría yo la vuelta al mundo entero Y hasta encontrarte que nuestro amor sea eterno Eres el regalo más bonito que la vida me dio Porque te quiero Por ti daría yo la vuelta al mundo entero Y hasta encontrarte que nuestro amor sea eterno Eres el regalo más bonito que la vida me dio Y yo no sé, no sé por qué será Que cuando estoy contigo no me hace falta nada Una mirada tuya me hace volar Y en tu brazo mi felicidad Era así una vez un cuento perfecto Donde tú y yo vivíamos en un sueño No me despiertes que no acabe la magia Somos dos cuerpos, una sola alma Porque te quiero Porque te quiero Porque te quiero Y yo no sé por ti daría yo la vuelta al mundo entero Hasta encontrarte que nuestro amor sea eterno Eres el regalo más bonito que la vida me dio Ey yo, este es mi Low G, oye Corpio, dímelo Nerso, dímelo Jorge Sombré este récord en la casa, este es Flow Gipsy baby Esa vida que tenía por ti, pa' mí no era necesario Lo material, lo dejo pa' ti Todo lo que quería sentir, pa' ti sería muy extraño Y no quería verte más, será mejor estar solo Miriam, Miriam Ya no me duele olvidarte, aquellos besos que yo anhelo No queda nada que entregarte Ya no me duele olvidarte, aquel aroma de tu pelo Que le necesitaba recordarte En esta vida tienes que pasar un momento bueno y te derrumbarán No hace falta lo que tiene la vida cuando está junto a mí Y yo recuerdo cuando te abrazaba de corazón Pero al igual en el tiempo ya aprendí a no verte Querida niña, olvidarte Hazme ahora de tu beso y dejarme Que tus ojitos no me hablen Que no me vuelva el dolor Hazme ahora de tu beso y dejarme Que tus ojitos no me hablen Que no me vuelva el dolor Ya no me duele olvidarte, aquellos besos que yo anhelo No queda nada que entregarte Ya no me duele olvidarte, aquel aroma de tu pelo Que le necesitaba recordarte Ya no me duele tu veneno porque yo ya no te quiero Y de este miedo que no quiero más pasar Ya no me duele tu veneno porque yo ya no te quiero Y de este sueño que no quiero despertar Y ahora me dice que me quiere y no te voy a entender, mi ama Porque este amor es que no me ama Y pa' que todo lo que tú me dabas, la vida pasa Que no, que no, que no te voy a entender, mi ama Porque este amor es que no me ama Y pa' que todo lo que tú me dabas, la vida pasa Ella me dice que no quiere ni verme Pero es que yo tampoco quiero ni verla Porque a mí ya no me duele ni perderte Un placer conocerte De nuevo en Carolina, de nuevo donde sola camina Quieres de tu veneno pa' mi ruina Porque guardé tu amor en una oscura vitrina Y nunca se enamora y se convierta en rutina Dile a tu olvido que fallo con la flecha Y entonces no camina derecha Y la puñeta pa' que dice que conmigo está hecha Si yo te tenía bajo sospecha Y esa vida que tenía por ti Pa' mí no era necesario Lo material lo dejo pa' ti Todo lo que quería sentir pa' ti sería muy extraño Y no quería verte más, será mejor estar solo Mi día, mi día, mi día Ya no me duele olvidarte Aquellos besos que yo anhelo No queda nada que entregarte Ya no me duele olvidarte Aquell aroma de tu pelo Que le gustaba recordarte Tiempo oscuro de soledad Pensando en que jamás Volveré a ser el mismo De la manera en la que vives sufriendo Todo se te hace enorme y eterno Pensé en que un día, tal vez Volveré a sonreír otra vez Llorarás Sin falta me echarás Cuando veas que nadie te ama igual Que yo te amo Mi vida te extraño Solo yo quiero Tenerte aquí a mi lado Ahora yo lo siento Tengo que marcharme De ti olvidarme Pero no quiero Que lo nuestro se apague Contando los minutos y las horas Para volver a verte que no te sientas sola Pero mi cabeza dice que te abandona Tranquila que algún día seremos tú y yo Pensando a ti Pensando a mi Mendo la vida de otra manera Tan solo quiero Empezar de nuevo En esta vida de sufrimiento Tan solo quiero vivir Mi vida justo a ti Como yo nadie te querrá Algún día el destino nos gustará Solo tú sabes mujer Lo que te conviene ser Que algún día te dará Cuenta que te quiero más El destino te pondrá Lo que te conviene de verdad Mi sentimiento de verdad Que no lo puedo borrar Por más que quiera Llorará En falta me echará Cuando veas que nadie te ama igual Que yo te amo Mi vida te extraño Solo yo quiero Tenerte aquí a mi lado Ahora yo lo siento Tengo que marcharme De ti olvidarme Pero no quiero Que lo nuestro se apague Pensando en ti Pensando en mi Mendo la vida de otra manera Tan solo quiero Empezar de nuevo En esta vida de sufrimiento Tan solo quiero vivir Mis días justo a ti Como yo nadie te querrá Algún día el destino nos gustará No, 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 no Quitando los minutos y la hora Para volver a verte Que no te sientas sola Pero mi cabeza dice Que te abandona Tranquila que algún día Seremos tú y yo ¡Oh! 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 Es tan inevitable no pensar en lo nuestro Es tan irreparable este dolor que tengo Que puedes arreglarlo con tan solo un beso No, con eso no repara un corazón Tienes tan mala costumbre De no ser lo que tú eras De estar conmigo cualquiera Pero dímelo Tienes tan mala costumbre Hay tanto fuego en mi cama Se ha quedado en el recuerdo Encadenándose en tu piel Y a veces dormí al ladito de la luna Arrompadito a la candela Pa' odiarme de tu amor Y a veces dormí al ladito de la luna Arrompadito a la candela Pa' odiarme de tu amor Y ahora me dices que ya no te duele Que no te duele verme caer Todas las cosas las vendiste Pa' que después te arrepentiste Y ahora Y este foco que te quema afuera Y este foco que te quema afuera Ya no lo quiero Y este foco que te quema afuera Y este foco que te quema afuera Y este foco que te quema afuera Ya no lo quiero Y a veces dormí al ladito de la luna Arrompadito a la candela Pa' odiarme de tu amor Y a veces dormí al ladito de la luna Arrompadito a la candela Pa' odiarme de tu amor Eh, yo me dijeron cuñeta Yo me monto una vez en que va directo a rico Rico de corazón que hago de ciento y pico Te quiero el material pero eso te queda chico Es que rico Como te identifico Pues de tanto tiempo ahora me dice que te va de la casa Y que todo y todo lo que yo te daba te sobrepasa Pero mira, a mí no se me da ninguna amenaza Y que si tú quieres rehacerlo, fracasa Vete de mi vera Que cuando viene me está matando Tenerte cerca es una condena Y es que no puedo, no quiero verte Vete de mi vera Que cuando viene me está matando Tenerte cerca es una condena Y es que no puedo, no quiero verte Es tan inevitable no pensar en lo nuestro Es tan irreparable este dolor que tengo Te puedes arreglarlo con tan solo un beso Y no, con eso no repara un corazón Y a veces la miro y no sale Y a veces me mira y me sale Pero sabe que nada vale No entiende razones Y a veces la miro y no sale Y a veces me mira y me sale Pero sabe que nada vale No entiende razones Y a veces dormía al ladito de la luna Arropadito a la candela Pa' odiarme de tu amor Y a veces dormía al ladito de la luna Arropadito a la candela Pa' odiarme de tu amor Recordando cada noche que era mía Se me paró Se me paró la cúbola de raro Pero cuando abrió los ojos no te tenía Solo te tenía en mi imaginación Como en los tiempos de antes A con días como me antes Se alinearon los cuerpos Y los besos que me robaste Como en los tiempos de antes A con días como me antes Se alinearon los cuerpos Y los besos que me robaste Recuerdo esa noche que me decían Que estaba con tu marido Y no lo querían Y era un amante Mándame la uva y que yo pase a buscarte Y poder matarnos como los tiempos de antes Yo sé que tú quieres, mami, cédeme ese chance Cédeme ese chance Y todo lo que pasó entre tú y yo Quiero que se repita la ocasión Necesito un beso tuyo, véndamelo Véndamelo, véndamelo Y los besos que me robaste He probado con mi mujer Ninguna como tú En este juego salir perdiendo Y ganarte tú Otra aquí tú eres la dura En la calle rompe el sistema Profunda y llena que pasa aparte de todos los esquemas Va rompiendo corazones De ninguno le da pena Lo que siempre va a lucir Pa' que todo el mundo la vea Lo que pasó entre tú y yo La pasión nunca se acabó Lo que pasó entre tú y yo Nunca terminó Como los tiempos de antes Acondía Como amante Se alinearon los cuerpos Y los besos que me robaste Como los tiempos de antes Acondía Como amante Se alinearon los cuerpos Y los besos que me robaste Dímelo yo Se alinearon los cuerpos Se juntaron los que faltaban Para formar un hit Carlita del Sur Ya te lo dije más Que lo bueno Está por llevar Vuelve Tu recuerdo la noche Me está desvelando el sueño Pasan los días y los días Y me muero porque no te tengo Te echo de menos Mucho de menos Vuelve Tu recuerdo la noche Me está desvelando el sueño Pasan los días y los días Y me muero porque no te tengo Te echo de menos Mucho de menos No pedían el amor Hasta que te conocí Y me devolviste la ilusión Que en su día yo perdí No me perdono el error Que te hizo de sufrir Dime qué quieres que haga Que yo no puedo estar sin ti Dime qué quieres que haga Dime qué quieres que diga Si yo sé que por tu parte Ya terminaste la partida Pero escúchame No corras mujer Que yo sigo aquí loquito Loco por tu querer Vuelve Tu recuerdo la noche Me está desvelando el sueño Pasan los días y los días Y me muero porque no te tengo Te echo de menos Mucho de menos Vuelve Vuelve Tu recuerdo la noche Me está desvelando el sueño Pasan los días y los días Y me muero porque no te tengo Te echo de menos Mucho de menos Pensé que sería capaz De dejarte en el olvido Conseguir dejarte atrás Coger el nuevo camino Pero te he vuelto a buscar Y por eso no te olvido Dime qué quieres que haga Formamos parte del mismo destino Dime qué quieres que haga Dime qué quieres que diga Si desde que te marchaste Mi vida no es la misma Perdóname Perdóname Me arrepiento una y mil veces Del daño que te causé Vuelve Vuelve Tu recuerdo la noche Me está desvelando el sueño Pasan los días y los días Y me muero porque no te tengo Te echo de menos Mucho de menos Vuelve Tu recuerdo la noche Me está desvelando el sueño Pasan los días y los días Y me muero porque no te tengo Te echo de menos Mucho de menos Vuelve Fuiste mi amargura Y el amor de mis amores Yo el perfil de un loco Sin principio ni final Juntos compartimos Los secretos de la vida Toda una vida compartida Mi niña a punto de acabar No me digas que no Y es que nuestro amor Era un amor de telenovela De dónde puedes ir Vete volando Aunque me duela Y a tu mirada no quisiera más Ni verla Tú ya no me cambió Tú ya no me cambió Te quedas amor de contrabando Y sé que tú me dejarás Llorando y derramando Lágrimas de soledad Me quedaré pensando Por todo el cielo sospechando Que otro ocupa mi lugar Mis amigos me decían que tú no eras para mí Y yo como siempre un loco decidirá por ti Y como los pozos del café Tú eres mi amargura Pero siempre me dejes llevar por tu cintura Y quiero confesarte Que daría mi vida por verte Pero sé que no me hace bien El volver a mi lado tenerte Traicionera Ya no quiero que me quieras Tú eres mi traicionera Te voy a ir aunque me duela Me quedas amor de contrabando Y sé que tú me dejarás Llorando y derramando Lágrimas de soledad Me quedaré pensando Por todo el cielo sospechando Que otro ocupa mi lugar Se queda amor de contrabando Y sé que tú me dejarás Llorando y derramando Lágrimas de soledad Me quedaré pensando Por todo el cielo sospechando Que otro ocupa mi lugar Traicionera Ya no quiero que me quieras Tú eres traicionera Eres mala y embutera Traicionera Ya no quiero que me quieras Tú eres traicionera Eres mala y embutera Se queda amor de contrabando Y sé que tú me dejarás Llorando y derramando Lágrimas de soledad Me quedaré pensando Por todo el cielo sospechando Que otro ocupa mi lugar Se queda amor de contrabando Y sé que tú me dejarás Y sé que tú me dejarás Llorando y derramando Lágrimas de soledad Me quedaré pensando Me quedaré pensando Por todo el cielo sospechando Que otro ocupa mi lugar Yo que ya me anunciaba como un valiente Con cicatrices sobre la frente Yo que bailaba donde la gente Yo siempre presumía Yo siempre presumía de amar urgente En una noche toda una vida Y por la mañana el amor un puente Y el puente una mañana se me derrumbó Cuando su mirada me lo congeló Y se echó a reír Y al verla al ser valiente No me funcionó Yo me volví en silencio Y ella se giró ¿Dónde irás sin mí? Que si tú callas que te vuelvo loca Yo solo pienso en devorar tu boca Luego nos miramos con temor Y volvemos solos al colchón Que si tú callas que te vuelvo loca Yo solo pienso en devorar tu boca Luego nos miramos con temor Y volvemos solos al colchón Ella que te quemaba por ser caliente La que eclipsaba a toda la gente Cuando bailaba volaba mentes Ella que me miraba siendo prudente Yo hacía lo mismo apretar los dientes Y soñar con ella, tender un puente Y el puente una mañana se me derrumbó Cuando su mirada me lo congeló Y se echó a reír Y al verla al ser valiente no me funcionó Yo me volví en silencio Y ella se giró ¿Dónde irás sin mí? Que si tú callas que te vuelvo loca Luego nos miramos con temor Y volvemos solos al colchón Pero yo pienso en el febrero El catorce yo te quiero Y más al despertarme Y cuando vuelvas del tendero Ay, cuando vuelvas a ese bar Ay, de tu mano quiero entrar Pero te miro y no me ve tu boca Y tú me miras al pasar Y aún sabiendo que me miras El valiente se me va Y al fin te miro ya me ve tu boca Y ya no hace falta hablar Cierra los ojos que ahora es tiempo de volar Que si tú callas que te vuelvo loca Ay, yo solo pienso en devorar tu boca Solo sal con yo Y te vuelvo loca Aquí te vuelvo loca Y con temor Lo amemos solos al colchón Ay, ay, ay Aquí comienza nuestra historia Despacito Y con buena letra Hoy quiero decirte algo Que estoy muy segura Que necesitas escuchar Desde hace mucho tiempo Sé que no soy feliz En el lugar donde estoy Dime cuándo vas a empezar Ya a decirle Ay, pero dime cuándo vas a empezar Ya a contarle Ay, pero dile que no puedes más Y que vas a marcharte Que vas a marcharte Ay, pero dile que no puedes más Y que vas a olvidarle Ay, ay, ay Porque en tu vida solo tú y yo Que solo sé amarte Porque lo que tenemos tú y yo Ella no lo tiene nadie Pero dile, dile Que ella no lo ama Que está escondido Y que lo engaña Pero dile, dile Que ella no lo ama Que está escondido Y que lo engaña Inaridad Que no lo ama Inaridad Solo te pido que tengas paciencia Que quiero intentarlo Pero el miedo no me deja No tengas miedo Que voy a cuidarte Coge mi mano Que no voy a fallarte Solo te pido Que tengas paciencia Que quiero contarlo Pero el miedo no me deja No tengas miedo Que voy a cuidarte Coge mi mano Que no voy a fallarte Dile que me quieres Dile que me amas Que tú estás conmigo Y hace tiempo que lo engañan Y él no sabe nada Y es valido contigo Pero tú no puedes vivir con este castigo Dile que me quieres Dile que me amas Que tú estás conmigo Y hace tiempo que lo engañan Y él no sabe nada Y es valido contigo Pero tú no puedes vivir con este castigo Dile que me quieres Dile que me amas Que tú estás conmigo Y hace tiempo que lo engañan Y él no sabe nada Y es valido contigo Pero tú no puedes vivir con este castigo Pero dile, dile Que ya no lo amo Es vergüenza Y que lo engañan Pero dile, dile Que ya no lo amo Que tú estás conmigo Y que lo engañan Siento que se está perdiendo Lo que nos dijimos Que desaparece cuando nos dormimos Hoy me levanto Y pienso que ya se ha perdido El amor que un día tú y yo nos dimos Siento que se está perdiendo Lo que nos dijimos Y ahora que vengo a mirarte Como nunca nadie Vienes a la cara A reifrucharme Que la vida son dos días Y que tu cuerpo no es de nadie Mira, un sueño, una mentira Cualquier cosa que decía Yo no me lo creía Mira, un sueño, una mentira Cualquier cosa que decía Yo no me lo creía Hace tiempo que ya no caigo en la tentación De tenerte entre mis brazos Y hacer el amor Sabíamos dar sombra lo que nos mataba Que también tú ya no estás enamorada Que nuestro amor Y ahora que vengo a mirarte Y ahora que vengo a mirarte Como nunca nadie Vienes a la cara Vienes a la cara A reifrucharme Que la vida son dos días Y que tu cuerpo no es de nadie Mira, un sueño, una mentira Cualquier cosa que decía Yo no me lo creía Mira, un sueño, una mentira Cualquier cosa que decía Yo no me lo creía Y ahora que vengo a mirarte Como nunca nadie Vienes a la cara A reifrucharme Que la vida son dos días Y que tu cuerpo no es de nadie Mira, un sueño, una mentira Cualquier cosa que decía Yo no me lo creía Mira, un sueño, una mentira Cualquier cosa que decía Yo no me lo creía Mira, un sueño, una mentira Cualquier cosa que decía Yo no me lo creía Mira, un sueño, una mentira Cualquier cosa que decía Yo no me lo creía Mira Recuerdo lo de ayer, quiero que vuelvas a verme Las cosas que me decían ya no salen de mi mente La gente no quiere ver, no porque yo soy diferente Por las cosas del pasado yo no quiero perderte Solo quiero poder regalarte flores Cantarte mis canciones y que me puedas amar Tengo celos, tengo celos del aire Y que mueve tu pelo Cuando tú me miras yo me desespero Dime que me quieres, prima yo te quiero Tengo celos, tengo celos del aire Y que mueve tu pelo Cuando tú me miras yo me desespero Dime que me quieres, prima yo te quiero Y aunque no me quieras, veis Sabes que yo estoy pa' ti Son las cosas del querer Y las que a mí me hacen feliz Yo nunca te fallaré Y tampoco te haré sufrir Yo solo te cuidaré Para verte sonreír Cuéntame Todo lo que tú quieras yo te lo daré Quiero que seas sincera Dime que me imaginas una vida Sin este loco amor Que siempre estará a tu vera Tengo celos, tengo celos del aire Que mueve tu pelo Cuando tú me miras y yo me desespero Dime que me quieres, prima yo te quiero Y ahora no quiero llorar Y ahora no quiero sentir Que tú a mí me faltarás Y que no estás para mí Y ahora no quiero llorar Y ahora no quiero sentir Que tú a mí me faltarás Y que no estás para mí Solo quiero poder regalarte flores Cantarte mis canciones Y que me puedas amar Tengo celos, tengo celos del aire Y que mueve tu pelo Cuando tú me miras y yo me desespero Dime que me quieres, prima yo te quiero Tengo celos, tengo celos del aire Y que mueve tu pelo Cuando tú me miras y yo me desespero Dime que me quieres, dime que me quieres Prima yo te quiero Para mi te amo Seré tu pecado Que te quede la locura cuando te volvamos a dudar Y una lágrima por él Sé que no te valoraba No te enseñaré a creer Que te queda esperanza y sé Que volverás a ver Y más que fuiste aquella noche imborrable Tú eres mi regalo Que se quede la luna cuando estemos oscuras Que estés reflejando su luz Dibujo de corazones Seré tu pecado Imagina locuras que lo hicimos en la vida Que se apoderan de mi mente Llena de ilusiones Si es que te pones loca, loca, deberías quedarte Con tu locura, tu arte Siento que no se agota si te llevo a otra parte Y así te desnudas Quiero que estés segura Que me gusta tu manera de mirar Me gusta tu manera de besarme Me gusta tu manera de brillar Marguémoslo de diez Cuántas veces deseabas Solo repetí tu nombre Esperando tu llamada Te esperaba cada noche Cuántas veces deseabas Solo repetí tu nombre Esperando tu llamada Te esperaba cada noche Que se quede la luna Tú eres mi regalo Que se quede la luna Cuando estemos oscuras Que estés reflejando Trulun Dibujo de corazones Seré tu pecado Imagina locuras que lo hicimos en la vida Que se apoderan de mi mente Llena de ilusiones No dejes que me vayas Quiero ver que tú no quieres que me marches Que ya no aguanto solo más en esta vía No dejes que me vayas Quiero ver que tú no quieres que me marches Que ya no aguanto solo más en esta vía Y una lágrima por él Sé que no te valoraba Yo te enseñé a la clay Que te queda esperanza y sé Que volverás a ver Y más que fuiste aquella noche imborrable Tú eres mi regalo Que se quede la luna cuando estemos oscuras Que estés reflejando azul Un dibujo de corazones Seré tu pecado Imagina locuras que lo hicimos en la vida Que se apoderan de mi mente Llena de ilusiones Que se quede la luna cuando estemos oscuras Que se quede la luna cuando estemos oscuras Te ganas de un dibujo de corazones Que se quede la luna cuando estemos oscuras Cuando te veo en el mismo banqueo Me vuelves loco pero ya no te deseo Cuando te veo en el mismo banqueo Me vuelves loco pero ya no te deseo Miénteme tú solo, miénteme Miénteme una vez más Miénteme tú solo, miénteme Y dime que me quieres más Miénteme tú solo, miénteme Miénteme una vez más Miénteme tú solo, miénteme Y dime que me quieres más Y le doy la esencia Por ti, yo me alejé de mí No valoraste el amor que di por ti Por ti, yo me alejé de mí Así es la vida, ahora estoy mejor sin ti Mejor sin ti, ahora soy feliz Yo a ti te quiero pero leo de mí Mejor sin ti, ahora soy feliz Yo a ti te quiero pero leo de mí Cuando te veo en el mismo banqueo Me vuelves loco pero ya no te deseo Cuando te veo en el mismo banqueo Me vuelves loco pero ya no te deseo Miénteme tú solo, miénteme Miénteme una vez más Miénteme tú solo, miénteme Y dime que me quieres más Miénteme tú solo, miénteme Miénteme tú solo, miénteme Y dime que me quieres más Por ti, yo me alejé de mí No valoraste el amor que di por ti Por ti, yo me alejé de mí Así es la vida, ahora estoy mejor sin ti Miénteme tú solo, miénteme Miénteme tú solo, miénteme Y dime que me quieres más Miénteme tú solo, miénteme Miénteme una vez más Miénteme tú solo, miénteme Y dime que me quieres más Dime a mi mene Dime a mi mene Dime a mi mene Dime a mi mene Ya no llores más Si no hay necesidad Si tú me quieres no No importa lo que te diga la gente Vida la gente Solo si tú te vas La vida se me está pa' ya No quiero sufrir más Solo si tú te vas Todo me sale mal Estoy contigo yo Yo soy más fuerte Yo soy más fuerte Quédate conmigo Porque si tú me dejas Y me echas al olvido Mi corazón no aguantará Y sin ti se quedará frío Y no valen las penas Ay amor Si yo no estoy contigo Ay, quédate conmigo Ay, quédate conmigo Porque si tú me dejas Y me echas al olvido Mi corazón no aguantará Y sin ti se quedará frío Y no valen las penas Y no valen las penas Ay, amor Si yo no estoy contigo Porque si tú me dejas Porque si tú me dejas Y me echas al olvido Mi corazón no aguantará Y sin ti se quedará frío Y no valen las penas Ay, amor Si yo no estoy contigo Ay, quédate conmigo Quédate conmigo Porque si tú me dejas Y me echas al olvido Mi corazón no aguantará Y sin ti se quedará frío Y no valen las penas Ay, amor Si yo no estoy contigo Ay, quédate conmigo Quédate conmigo Que yo siempre voy a quererte Recuerda, nos juramos Siempre amor hasta la muerte Quédate conmigo Que si no, no voy a aguantar Si tú te vas Mi corazón se puede parar Y me echas al olvido Ay, ay, me echas al olvido Ay, ay, me echas al olvido Quédate conmigo Que si tú me dejas Y me echas al olvido Mi corazón no aguantará Y sin ti se quedará frío Y no valen las penas Ay, amor Si yo no estoy contigo Ay, quédate conmigo Ay, quédate conmigo Ay, quédate conmigo Que no se ve el sol Y no te diga el frío Ay, quédate conmigo Y si tú te vas Mi corazón se quedará vacío Ay, quédate conmigo Quédate conmigo Voy yo, quédate conmigo Quédate conmigo Y mírame ahora No sé qué hacer No sé qué hacer Tengo tanto miedo Ve que conmigo vuelve otra vez Ay, quédate conmigo Como se atreve a robarme Mi sonrisa en un instante Quédate conmigo Y volví a enamorarme ¿Cómo se atreve a robarme? Mi sonrisa en un instante Y volví a enamorarme ¿Cómo se atreve a robarme? Mi sonrisa en un instante Y volví a enamorarme ¿Cómo se atreve a robarme? Mi sonrisa en un instante Y volví a enamorarme ¿Cómo se atreve a robarme? Como se atreve a robarme Mi sonrisa en un instante Y volví a enamorarme Como se atreve a robarme Mi sonrisa en un instante Y volví a enamorarme Que mal he pasado Acabaré con todo Besar otro labio Pa' olvidar tu beso Sé que por la noche dañará mi sueño Pero despertando Pero despertando tiras con el viento Y no me mires nunca más Me dejas solo y te vas Yo no pensé que en el amor Iba a llorar Iba a llorar Y no me mires nunca más Me dejas solo y te vas Yo no pensé que en el amor Iba a llorar Siento Todo lo que tengo Se lo lleva el viento En el amor siempre lloro y pierdo Maldito el sentimiento Que me causa daño y dolor Y siento Todo lo que tengo Se lo lleva el viento En el amor siempre lloro y pierdo Maldito el sentimiento Que me causa daño y dolor Y siento Y ahora yo recuerdo aquellos momentos Lo que tú has hecho no tiene respeto Tú eres la culpable de todo lamento Y ahora por ti lloro y sufro en silencio Y no me mires nunca más Me dejas solo y te vas Yo no pensé que en el amor Iba a llorar Y no me mires nunca más Me dejas solo y te vas Yo no pensé que en el amor Iba a llorar Por eso siento Todo lo que tengo Se lo lleva el viento En el amor siempre lloro y pierdo Maldito el sentimiento Que me causa daño y dolor Y siento Todo lo que tengo Se lo lleva el viento En el amor siempre lloro y pierdo Maldito el sentimiento Que me causa daño Y si tú te vas y te vas y te vas Me dejas niña solo en mi soledad Me dejas solo Me dejas solo Me dejas solo Si tú te vas y te vas y te vas Me dejas solo en mi soledad Me dejas solo Me dejas solo Y no me mires nunca más Me dejas solo y te vas Yo no pensé que en el amor Iba a llorar Iba a llorar Por eso siento Todo lo que tengo Se lo lleva el viento En el amor siempre lloro y pierdo Maldito el sentimiento Que me causa daño y dolor Y siento Todo lo que tengo Se lo lleva el viento En el amor siempre lloro y pierdo Maldito el sentimiento Que me causa daño y dolor Y siento Siento Si tú supieras Las ganas que tengo de ti Es una pena solo verte de noche Aunque valió la pena El día que te conocí De mi cabeza ya no sale tu nombre Como me gusta besarte Y mantenerlo en secreto Que no se entere nadie De las ganas que nos tenemos Como me gusta besarte Y mantenerlo en secreto Que no se entere nadie De las ganas que nos tenemos Como me gusta tu forma de vestir La manera que tienes de caminar Y te envidian todas porque tú vales Más de lo que ellas puedan comprar Y si te vienes conmigo pa' Madrid Yo te juro no lo voy a olvidar Una niña tan elegante Pero la cámara es tan sensual Sabes que hace tiempo que quiero Tenerte siempre conmigo Cantarte suave al oído Mientras nos quitamos las ganas Mientras nos quitamos las ganas Aunque sueñe contigo al despertar Tú ya no estás Entonces me pregunto Si tú me sientes igual Como me gusta besarte Como me gusta besarte Y mantenerlo en secreto Que no se entere nadie De las ganas que nos tenemos Como me gusta besarte Y mantenerlo en secreto Que no se entere nadie De las ganas que nos tenemos Me perdí cuando me besaste Es por ti que pude encontrarme Y como tú no existe una No un millón Sabes que hace tiempo que quiero Tenerte siempre conmigo Cantarte suave al oído Mientras nos quitamos las ganas Sabes que hace tiempo que quiero Quiero tenerte siempre conmigo Cantarte suave al oído Mientras nos quitamos las ganas Aunque sueñe contigo al despertar Tú ya no estás Entonces me pregunto Si tú me sientes igual Como me gusta besarte Y mantenerlo en secreto Que no se entere nadie De las ganas que nos tenemos Como me gusta besarte Y mantenerlo en secreto Que no se entere nadie De las ganas que nos tenemos Si tú supieras Las ganas que tengo de ti Es una pena solo verte de noche Sé 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 que tal vez no hacemos bien Nos renegará la Tita del pecado También sé 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 que en cuestiones de placer Las personas dejan De ser humano Cómo poder evitarlo Si nos vamos excitando Pronto te busco la boca Y tú me muerdes los labios Nos fundimos como fieras Ni te suelto ni me sueltas Somos dos seres en uno Haciéndolo de mil maneras Y vuelvo Dice mientras la roneo Que la pasión la llave Donde se cumplen los sueños Pídeme lo que tú quieras Quédeme ya tu manera Yo seré siempre tu estrella Y te daré una vida entera Pídeme lo que tú quieras Quédeme ya tu manera Yo seré siempre tu estrella Y te daré una vida entera Y vuelo No lo sé Si cuando esté en el Edén Podré evitar caer y Morder la manzana No lo sé Si no me arrepentiré Y tendré que pagar con Vender mi alma Y que levante la mano Todo el que no haya pecado El que con un simple beso No se ha puesto colorado Que no ha dormido Que no ha dormido de nudo Se ha tapado con abrazo Y ha probado de lo rico Después se me ha enamorado Mi vuelo Dice mientras la roneo Que la pasión la lleve Donde se cumplen los sueños Pídeme lo que tú quieras Quédeme ya tu manera Yo seré siempre tu estrella Y te daré una vida entera Pídeme lo que tú quieras Quédeme ya tu manera Yo seré siempre tu estrella Y te daré una vida entera Pídeme lo que tú quieras Quédeme ya tu manera Yo seré siempre tu estrella Y te daré una vida entera Pídeme lo que tú quieras Quédeme ya tu manera Yo seré siempre tu estrella Y te daré una vida entera Pídeme lo que tú quieras Lo siento si te fallé Lo siento Yo como hombre no te fui fiel Cada nueve de noviembre Te dejo las flores En el sitio donde te besé Así fue Lo siento si te fallé Lo siento si te fallé Lo siento si te fallé Lo siento en la piel Y te juro mientras vivo A la arena de mi vida Mi niña no te olvidaré Yo a ti te traigo un ramito de flores Yo a ti te traigo un ramito de flores Te la regalo amor de mil colores Hey, 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 hey Me pido un beso pa' ti me perdones Y si tú quieres mi vida Unimos para siempre nuestros corazones Y si tú quieres mi vida Yo a ti te traigo un ramito de flores Nena, te traigo un ramito pa' ti Solo tú besas Me hace sentir Quisiera que el día se haga noche Pa' fundirme junto a ti Nena, te traigo un ramito pa' ti Solo tú besas Me hace sentir Quisiera que el día se haga noche Pa' fundirme junto a ti Nena, niña, vámonos Como lo dice de Miguel Yo a ti te traigo un ramito de flores Hey, 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 hey Te la regalo amor de mil colores Hey, hey, hey Te traigo un beso pa' ti me perdones Y si tú quieres mi vida Unimos para siempre nuestros corazones Quiero saberme en los lunares de tu cuerpo entero Desde la última vez no te dije te quiero Volver a verte se me hace difícil Pero te espero, pero te espero Quiero saberme en los lunares de tu cuerpo entero Desde la última vez no te dije te quiero Volver a verte se me hace difícil Pero te espero, pero te espero Yo a ti te traigo un ramito de flores Hey, hey, hey Te la regalo amor de mil colores Hey, hey, hey Te traigo un beso pa' ti me perdones Y si tú quieres mi vida Yo a ti te traigo un ramito de flores Hey, hey, hey Te la regalo amor de mil colores Hey, hey, hey Te traigo un beso pa' ti me perdones Y si tú quieres mi vida Unimos para siempre nuestros corazones Tengo mil razones pa' decir me quedo aquí Hoy me siento así Hoy me quedo entre tus brazos Tengo mil razones pa' decir me quedo aquí Hoy te quiero a ti Hoy me quedo en tus abrazos Tengo cada mañana que el sol te llama y me ilumina tu mirar Tengo cada palabra aquí en mi cama Tú y yo en silencio y sin hablar Niña de la veinte primavera Tu amor llevo por bandera Tu amor llevo por bandera Loco vivo por tu amor Niña de la veinte primavera Tu amor llevo por bandera Loco vivo por tu amor Tengo mil canciones pa' decir te quiero a ti Hoy que estás aquí Hoy que estás aquí Esta noche te regalo Tengo mil rincones pa' besarte solo a ti Hoy que estás aquí Soy un hombre enamorado Tengo cada mañana que el sol te llama y me ilumina tu mirar Tengo cada palabra aquí en mi cama Tú y yo en silencio y sin hablar Niña de la veinte primavera Tu amor llevo por bandera Loco vivo por tu amor Niña de la veinte primavera Tu amor llevo por bandera Loco vivo por tu amor Ven, ven, ven Niña de la veinte primavera Ven, ven, ven Loco vivo por tu amor Ven, ven, ven Ven, ven, ven Niña de la veinte primavera Ven, ven, ven Loco vivo por tu amor Ven, 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 ven Niña de la veinte primavera Tu amor llevo por bandera Loco vivo por tu amor 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 La campana ya está sonando El desafío está empezando Un día nuevo pa' luchar si yo ya estoy curado de espanto Perdido en ese mundo inmenso, el relojito se ha parado No tengo tiempo pa' perderlo y esto aquí se ha terminado ¿Quieres a pedirme ese perdón que eso ya te ha pasado de fecha? Que es de mala condición, déjame con mi pendiente que solo la llevo yo Y nunca se la dejo a nadie ¿Quieres a pedirme ese perdón que eso ya te ha pasado de fecha? Que es de mala condición, déjame con mi pendiente que solo la llevo yo Y nunca se la dejo a nadie Que no me cuenten más historias La he borrado de mi memoria No me caben palabras malas, ni rencor, déjame con Dios Que no me cuenten más historias La he borrado de mi memoria No me caben palabras malas, ni rencor, déjame con Dios No recuerda este momento que te prometo y no te miento Cuando te digo que no sabes lo que acabas de perder ¿Quieres a pedirme ese perdón que eso ya te ha pasado de fecha? Que es de mala condición, déjame con mi pendiente que solo la llevo yo Y nunca se la dejo a nadie ¿Quieres a pedirme ese perdón que eso ya te ha pasado de fecha? Que es de mala condición, déjame con mi pendiente que solo la llevo yo Y nunca se la dejo a nadie Cuento de amor, silencio y pasión El viento a fuego y tú que te ha marchado ¿Quieres a pedirme ese perdón que eso ya te ha pasado de fecha? Que es de mala condición, déjame con mi pendiente que solo la llevo yo Y nunca se la dejo a nadie ¿Quieres a pedirme ese perdón que eso ya te ha pasado de fecha? Porque sigue jugando conmigo No ves que ya lo nuestro, historia Deja que ahora siga mi camino Te consejo borrar de mi memoria Porque ya lo nuestro, niña, terminó Echado a volar en busca de otro amor Quiero volar por encima de la nube yo sin ti Pa' que veas que yo también puedo vivir Y aunque pensaba, ay que ni un salto yo podía dar sin ti Te equivocaste, puedo volar y ser feliz Lelelelelelelele Por la mañana yo me despertaba Ahí soñando con un abrazo tuyo Pero tú nunca aparecías para darme un no Y ahora que ya lo nuestro terminó En mi memoria ya no queda nada Me fui en busca del amor que tú no me dabas Quiero volar por encima de la nube yo sin ti Pa' que veas que yo también puedo vivir Y aunque pensaba, ay que ni un salto yo podía dar sin ti Te equivocaste Puedo volar por encima de la nube yo sin ti Pa' que veas que yo también puedo vivir Y aunque pensaba, ay que ni un salto yo podía dar sin ti Te equivocaste Puedo volar y ser feliz L-L-H-M Dímelo compadre Doctor López Qué bonito hermano Ahora todo el mundo quiere volar Pero no es difícil Hay que creer en uno mismo Julián Lo que siento Es que cuando a ti te miro Me apetece darte un beso Cuando te tengo a mi lado Yo de nada me arrepiento Con la brisa de tu pelo Yo le susurraré al viento Yo no miento Lo que quiero Es tenerte entre mis brazos Y decirte lo que siento Tu boca junto a la mía Me derrito con tus besos Tu labio me sabe dulce Con sabor a caramelo Yo no miento Por ti Volvería a llanarte Pa' tenerte junto a mi Yo entraría hasta los cielos Para verte sonreír No te separes tú de mi Quiero estar siempre junto a ti Te bajaría hasta la luna Te bajaría hasta la luna Pa' que sea muy feliz Por ti Volvería a llanarte Pa' tenerte junto a mi Por ti Yo entraría hasta los cielos Para verte sonreír Por ti No te separes tú de mi Por ti Quiero estar siempre junto a ti Por ti Te bajaría hasta la luna Pa' que sea muy feliz Lo que siento Y es que cuando estoy contigo Quisiera parar el tiempo Susurrarte al oído Lo mucho que yo te quiero Llévate hasta las estrellas Pa' decirte lo que siento Yo no miento Lo que quiero Despertar cada mañana Y a tu lado es lo que quiero Ser el dueño de tu alma De pasión Volverme loco Y daré a los cuatro vientos Lo mucho que yo te quiero Yo no miento Por ti Por ti Volvería a llanarte Por ti Pa' tenerte junto a mi Por ti Yo entraría hasta los cielos Para verte sonreír Por ti No te separes tú de mi Por ti Quiero estar siempre junto a ti Por ti Te bajaría hasta la luna Pa' que sea muy feliz Por ti Volvería a llanarte Por ti Pa' tenerte junto a mi Por ti Yo entraría hasta los cielos Para verte sonreír Te va muy feliz Baby 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 Mírame a la cara Dime si aún me quieres Yo sé que te he fallado Estoy arrepentido Y no quiero perderte Por favor no te vayas Quédate aquí en mi cama Estoy volviendo rojo Y entre trago y trago Olvido que no me amas Por favor no te vayas Sin ti muere mi alma Sin ti muere mi alma Me siento malherido Y tú tienes la cura De ese dolor Que me mata Que me mata Que me mata Que me mata Y es que esta historia Y es que esta historia No se puede acabar Porque tú eres mi Wendy Yo soy Peter Pan No me quiero imaginar Que mis labios no te vuelvan a besar Y es que esta historia No se puede acabar Porque tú eres mi Wendy Yo soy Peter Pan No me importa la distancia Hasta el fin del mundo Yo te iré a buscar Por favor no te vayas Quédate aquí en mi cama Me estoy volviendo loco Y entre trago y trago Olvido que no me amas Por favor no te vayas Sin ti muere mi alma Me siento malherido Y tú tienes la cura De ese dolor Que me mata Que cada día sea un 14 de febrero Y como dos enamorados Contar estrellas en el cielo Y despertarme cada mañana Con tu perfume en mi almohada Decirte que bonita eres Hasta recién levantada Y despertarme cada mañana Con tu perfume en mi almohada Decirte que bonita eres Hasta recién levantada Por favor no te vayas Quédate aquí en mi cama Me estoy volviendo loco Y entre trago y trago Olvido que no me amas Por favor no te vayas Sin ti muere mi alma Me siento malherido Y tú tienes la cura De ese dolor que me mata No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Muchas veces me pregunto Pero no tengo respuesta Como hay gente en este mundo Que van con una careta Y te ponen buena cara Siempre que te los encuentras Hablan mal a tus espaldas Maldita su mala lengua No dicen la cosa clara Si te declaran la guerra Ellos siempre se regalan Pero no les da vergüenza Mis puertas están cerradas Tengo limpia la conciencia Tengo limpia la conciencia Prefiero ser un payaso No me rio de tus miserias Los falsos son los que se alegran Si saben que están llorando Los que te critican Si consigues superarlo Larga vida a sus estrellas Pa' que me veas trinfando Y van pasando los años Y a base de la experiencia Sabe quiénes son los malos Los que de verdad te enseñan Que para conseguir algo No hace falta usar las piedras Me defiendo disparando notas Y un montón de letras Y así les voy demostrando Como se llega a la meta Soy dueño de mi fracaso Y es que vivo a mi manera Prefiero ser un payaso No me rio de tus miserias Porque vaya donde vaya Tengo las puertas abiertas Falsos son los que se alegran Si saben que están llorando Los que te critican Si consigues superarlo Larga vida a sus estrellas Pa' que me veas trinfando Te venderán lo mismo Que hacen los chivatos Te entregarán lo mismo Que un día hizo Pilato Falsos son los que se alegran Si saben que están llorando Los que te critican Si consigues superarlo Larga vida a sus estrellas Pa' que me veas trinfando Falso Son los que se alegran Los que te critican Larga vida tendrán La verdad son los que se alegran Los que se alegran También siento el color rojo carmín de tus labios al besarme Mínteme y dime que no sientes nada de nada Si te tengo conmigo solo quiero mirarte ¿Cómo olvidarme si a veces sueño contigo? Si no trato de encontrarte en el lugar donde nos conocimos Dime cómo olvidarme vuelvo y no lo consigo Si no tengo mi memoria el final de tu historia siempre será contigo Y deberías de entenderme y no hacerme culpable Porque te llevo tan dentro de mi mente ya no quiero sacarte Porque no quiero pensar que sería de mí si algún día yo ya no te cabelo Pa' tus labios de mí al color caramelo a mí me hicieron navegar Porque sin ti no vivo ya no puedo sacarte de mi mente Tienes la llave del corazón mío en mi memoria te tengo presente Porque sin ti no vivo ya no puedo sacarte de mi mente Tienes la llave del corazón mío volver a verte será suficiente ¿Cómo olvidarme si a veces sueño contigo? Si no trato de encontrarte en el lugar donde nos conocimos Dime cómo olvidarme vuelvo y no lo consigo Si yo tengo mi memoria el final de tu historia siempre será contigo Siento que poco a poco quiero abrazarte También siento el color rojo que permite tus labios al besarme Míteme y dime que no sientes nada de nada Si te tengo conmigo solo quiero mirarte ¿Cómo olvidarme si a veces sueño contigo? Si no trato de encontrarte en el lugar donde nos conocimos Dime cómo olvidarme vuelvo y no lo consigo Si yo tengo mi memoria el final de tu historia siempre será contigo Porque no quiero pensar que sería de mí si algún día yo ya no te canelo Pa' tus labios de miel color caramelo a mí me hicieron navegar Una vez dijiste que eres como el aire vienes y te vas Que tarde fue ese viaje ya no soy el mismo desde que no estás Hoy solo quiero que tu voz toque la mía Y juntas hagan poesía Quizás tal vez no estés perdida No quise echarte de menos Que el nave no te abarca Quise mirarte al cielo corazón Pero no dices nada No quise echarte de menos No soporté la distancia No quise mirarte al cielo Pero ya no le salen palabras He conocido un amor que me quiere Que por el daño la hizo más fuerte He conocido un amor que me ama Que sabe robarme con una mirada He conocido un amor que me quiere Y es que con ella me sobran palabras Es un amor que me enamora diario con una mirada No quise echarte de menos Que el nave no te abarca Quise mirarte al cielo corazón Pero no dices nada No quise echarte de menos No soporté la distancia Quise mirarte al cielo Pero ya no le salen palabras Me destrozaste el alma ¿Y ahora qué hago yo? Te sigo queriendo, compréndelo No me hagas daño, niña, por favor Estás perdiendo el uso de razón Me destrozaste el alma ¿Y ahora qué hago yo? Te sigo queriendo, compréndelo No me hagas daño, niña, por favor Que estás perdiendo la razón Una vez dijiste que eres como el aire Vienes y te vas ¿Qué tal te fue ese viaje? Ya no soy el mismo desde que no estás No soporté quedarme solo en esta vida Por fin salí de esta agonía Cuando no encontraba esa orilla No quise echarte de menos Que el navegó está abarcao Quise mirarte al cielo corazón Pero no dices nada No quise echarte de menos No soporté la distancia Quise mirarte al cielo Pero ya no le salen palabras Me destrozaste el alma ¿Y ahora qué hago yo? Te sigo queriendo, compréndelo No me hagas daño, niña, por favor Estás perdiendo el uso de razón Me destrozaste el alma ¿Y ahora qué hago yo? Te sigo queriendo, compréndelo No me hagas daño, niña, por favor Que estás perdiendo la razón Tu amor es mi veneno Me alegra la mañana Tu olor a caramelo Me nubla la mirada Lanzame un beso al cielo Al cielo Un girito que me ama Yo te daré consuelo Toda la madrugada ¿Qué cara más bonita tiene esa niña? Cada vez que me besa Dice la Biblia Que nació pa' ser princesa De un cuento de hadas Ella es mi reina mora No la cambio por nada Porque bailando contigo yo siento Que en el amor, niña, todo se olvida Nuestro futuro siempre fue perfecto Y hoy es nuestro día Contando gotas en la ventana del coche Donde un detalle era simple eternidad Y después tú pintabas mi nombre en el cristal Te encontré Bajo la lluvia te encontré Y hoy confieso que de tus besos Te juro que me enamoré ¿Qué cara más bonita tiene esa niña? Cada vez que me besa Dice la Biblia Que nació pa' ser princesa De un cuento de hadas Ella es mi reina mora No la cambio por nada ¿Qué cara más bonita tiene esa niña? Cada vez que me besa Dice la Biblia Que nació pa' ser princesa De un cuento de hadas Ella es mi reina mora No la cambio por nada Y cada noche que navego por su cielo Mientras yo remo me acaricia por detrás Con esas manos suaves como harta el cien pelo Siento que me ama de verdad Tu amor es mi veneno Me alegra la mañana Tu olor a caramelo Me nubla la mirada Lanzame un beso al cielo Al cielo Girita que me ama Yo te daré consuelo Toda la madrugada Que cara más bonita tiene esa niña Cada vez que me besa Dice la Biblia Que nació pa' ser princesa De un cuento de hadas Ella es mi reina mora No la cambio por nada Que cara más bonita tiene esa niña Cada vez que me besa Dice la Biblia Que nació pa' ser princesa De un cuento de hadas Ella es mi reina mora No la cambio por nada Al suagón Agüesa Sayeri Dímelo Ray con ella Tú siempre decías Que el tiempo lo arreglarías Y ahora que esto ha pasado Ella no quiere volver Y tú siempre decías Que lo nuestro duraría Que nada cambiaría Así que tú ya vas Yo ya no quiero nada De tus mentiras Ahora de agua pasar Yo ya no Yo ya no quiero nada De tus perfumes de café Yo ya no quiero nada De tus mentiras No me pasiones Tú nada De ti No 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 Así que vente conmigo Vallámonos pa'l party Que nos pongan tan que nadie una mujer Que nos pongan mientras Una canción de King Nari Y después la terminamos con Rosé Yo ya no sé Si ella quiere Rosé Y esta noche conmigo Los problemas se olvidan Cada vez que bebes Una de tequila Más alcohol, más drunk Más alcohol, más drunk Dale Yo ya no quiero nada De tus mentiras Ahora de agua pasar Yo ya no Yo ya no quiero nada De tus perfumes de café Yo ya no quiero nada Son esto Nada de ti Me invita a una de Chupito Esta noche no me acuerdo Ni de cómo me llamo A los bambos solo esquiva Ella solo va con las amigas Me pide para que la siga El loco vengo a escondidas Tú siempre decías Que el tiempo lo arreglaría Y ahora que esto ha pasado Yo ya no quiero nada Yo ya no quiero nada De tus mentiras Ahora de agua pasar Yo ya no Yo ya no quiero nada De tus perfumes de café Yo ya no quiero nada Son esto Nada de ti Yo ya no quiero nada Baby Noel a la pro I love my god Traigo ella No, no, no En el centro de la diana No voy a esa sire Dale Vamos mundial Marco Dime dónde está el camino Que yo no lo encuentro Dime dónde queda A ver si lo veo No sé qué me pasa Que acaso estoy ciego Sigo aquí parado Pendiente del tiempo Cuando te conocí Tú me ibas a ver Que yo fuera así Cuando vas a volver Y que me lo iba a decir No lo puedo creer Cómo extraño tus besos Y me enamoré De la chica equivocada Que yo pensaba que me amaba Ahora maldigo mi suerte Si no puedo tenerte Y maldigo tus besos Que son de mentira Me voy de esta casa Que si en ti está vacía Todo me recuerda a ti No puedo ser feliz sin ti Dime dónde está el camino Que yo no lo encuentro Dime dónde queda A ver si lo veo No sé qué me pasa Que acaso estoy ciego Sigo aquí parado Pendiente del tiempo Dime dónde está el camino Que yo no lo encuentro Dime dónde queda A ver si lo veo No sé qué me pasa Que acaso estoy ciego Sigo aquí parado Pendiente del tiempo Y mira Que conocí amores nuevos Y ninguno como el primero No hay nadie como tú Solo tú me das la luz Mira Que conocí amores nuevos Y ninguno como el primero Solo tú me das la luz ¿Qué puedo hacer si tanto a tu caricia me acostumbre? ¿Qué puedo hacer si no tengo tu amor? Con lo que yo a ti te quise ¿Por qué no te quedaste mi amor? Ahora te veo en todas partes Me robaste el corazón Dime dónde está el camino Que yo no lo encuentro Dime dónde queda A ver si lo veo No sé qué me pasa Que acaso estoy ciego Sigo aquí parado Pendiente del tiempo Dime dónde está el camino Que yo no lo encuentro Dime dónde queda A ver si lo veo No sé qué me pasa Que acaso estoy ciego Sigo aquí parado Pendiente del tiempo Dicen que todo lo cura el tiempo El mismo tiempo que yo estuve Contigo perdiendo Dejaré que la vida se encargue De darte tu encarmiento Y tiraré al fondo del mar Todos tus recuerdos Aléjate de mi mujer Ya no pienses más en volver Pobre de aquel que se enamore Como de ti me enamoré Aléjate de mi mujer Ya no pienses más en volver Pobre de aquel que se enamore Como de ti me enamoré Vete Que ya no quiero verte Que tú eres la culpable De mi mala suerte Vete Que ya no quiero verte Que tú eres la culpable De mi mala suerte En esta vida hay que ser feliz Y mi felicidad no está junto a ti Mi madre ya me lo decía Que tú no eras para mí Aléjate de mi mujer Ya no pienses más en volver Pobre de aquel que se enamoré Como de ti me enamoré Aléjate de mi mujer Ya no pienses más en volver Pobre de aquel que se enamoré Como de ti me enamoré Obby, obby Obby, obby Contigo mujer No quiero nada más Obby, obby Obby, obby Bailando y bebiendo La pena se va Obby, obby Obby, obby Obby, obby Contigo mujer No quiero nada más Obby, obby Obby, obby Bailando y bebiendo La pena se va Ahora Aunque tú te has ido Me siento libre Me siento vivo Aléjate de mi mujer Aléjate de mi mujer Ya no pienses más en volver Pobre de aquel que se enamoré Como de ti me enamoré Aléjate de mi mujer Ya no pienses más en volver Pobre de aquel que se enamoré Como de ti me enamoré Aléjate de mi mujer ¡Suscríbete! Aléjate de mi mujer Gracias.